¿Ready? Oh no Espera, ¿qué? ¿Qué está todo? ¿Qué está todo? Y la metí Estoy debajo de la Dice Esta tierra Mantiene un poder misterioso Sí, un misterioso poder O poderes misteriosos ¿Este cómo te llamas? No, falla Oye, ni nos presentamos, güey ¡Somos los sabones! No me resulta Bien Espera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está corazón? No Me arriesgaré No, como va al final Espera, se escucha Y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me resultó bien! Sí se escucha ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡La cagué! Por ahí abajo A ver, ¿cómo es? ¡No! ¡Me fui a la cresta! ¡Ah! Lo hubiera podido hacer en dos tiros Ahora... ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡No! Con el F era para... por ejemplo, volver al tiro anterior ¿Así? Sí Ah, vale Con el R parece que para reiniciar todo Creo ¿Con el R? ¡Ah! la maldición solo ten cuidado por la maldición ok solo continuaré con mi trayecto ahí está perfecto bueno está esperando que me chocara lo estás haciendo muy bien ahí está casi a ver no, salimos muertos bueno, casi, casi le doy bien adiós vamos a subir a más la musiquita un poco estamos jugando por el filtro eso es lo único que queda, ¿cierto? pues sí, mi vida, pues sí sí, güey, de manés somos tres viewers hello no sé, yo veo a mí me dice dos yo veo aquí tres hello, hello somos tres grandes podré a ver uy, qué hueá de esto no, no me resultó no, no me resultó ok a ver, ahora no, que apreté ahí está no, me cago me cago no, no, no a la calle casi, casi a mí me dejó pasar y a ti, no ahí está pero qué pasé yo en mi pantalla completa opciones ahí está oye, ¿qué pasó acá? ahí está ¿de qué? ¿estoy escuchando una música como de rock? ¿o es el juego? sí ¿el juego? no, 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 no ¿esto es como cambió la estética? sí, no, la cambió bastante ah, la canción del Doom, parece se me hace conocida creo que en el Doom ¿eh? sí ¿eh? ¿pese que hay que llegar allá o no? ¿se oye en uno? ¿qué? ah, tú eres... ¿curset? tú estás maldecido ah, va ay, qué verdad que ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? espero que sea el... hay cañones y weá entonces hay cosas que... ay, no pelotas giran oh no no, no ah, es la que hay oye, pero no no veo nada ¿qué pasó acá? ¿de qué? ah, ah, bájate un ascensor weá no hay que colocar colisiones ¿qué pedo? oye, ¿por qué ahora soy una pelota gigante? ¿ah? ¿es parte del mapa nomás? sí sí, sí ahora los tres somos pelotas gigantes por eso sí bueno, algunos puede ser no, no, no o pelotas gigantes o a veces nos colocan como pelotas pequeñas ¿más chicas todavía? sí, ¿no? no, sí por eso como pelotas pequeñas así, chicas ¿qué pedo este mapa? estas son cosas del Joe como que no me acostumbro al tamaño del... como re... re... complejo no ya ah, por... con el scroll podía irte un poquito para atrás sí no, si me tiré a lo más atrás que... que me dejó el scroll ¿dónde? vale vale yo no puedo ay por ahí uy uy, me salve no, 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 no uy nooo nooo puta me he caído la chucha dale bien bueno saltea en el agüita sí, un poquito bien puta la wea opciones ok uy como que me estresa que esté mal lento todo ah bueno ah bueno como que esta wea ahí a ver a ver ah me quemé ahora por ahí por ahí no te preocupes te ayudaré a salir de aquí algo así no nooo me fui como esto para donde para donde ahí esta como no para abajo no de a poquito de a poquito déjalo deja que te lleven los turbos ay ahí esta es despacito despacito bien despacito bien despacito hay que darme la onda no es bien despacito lo mas despacito que podais despacito despacito que pedo ese mapa y andes que era al hoyo a cual hoyo a ese es como una el portal es como una remolino así color verde aaa pero oye que pasa por aquí o literal tenes que tirar al remolino de cosas verdes al vortish o como se llame resaltado ahí mira es que esta ya abajito en el color amarillo color moco que rico ay ahora soy una wea chica si por eso veis si como que puede ser las pelotas mas grande o mas chica depende de que tan acumula hosti tambieeen ah ya ay marito bueno fantasma y uy bueno casi ay no 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 uy me quejo esto acá menos mal que no me reinicio no me reinicio nooo jejejeje me salve eh casi me saca afuera mira mano conchetumare ahí esta pero era mas despacio pero si le pegue despacito mira la wea eso no era jajaja eso no era de espanto nooo ah conto igual conto igual conto igual conto igual la manito la mano negra no me fue la conchetumare baja 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 no no va dale la hago de aca no bueno yo tengo que hacer esta mano regular eso muerete 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 hay no muerete muy poco hi 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 eh bueno por fin ya era hora oh de raíz o algo así ah wui eh con cuidado porque como me venia a decir que hacer me pasaron la canción de wonder woman ¿Cómo? Fuck Ay, más fuerte ¿Dónde tengo que...? Me estáis hueveando, conchetumare Buah, ¿y esto? Nooooooo ¿Dónde quedes? Nooo Ah, hay que volver Ay Ah, más fuerte Ah, más fuerte, no podés No, 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 no 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 Uy, casi Casi en la falla Mira, está interesante el modo Sí, está bueno Ay Ay, ay, menos mal Me quedé Nooo Ahí Ponla, chucha Y esto, tiro directo No, casi, pero bueno Uhhh, pero aquí hay Casi Casi, casi Ay, we want Nooo ¿Qué? Recuerda La maldición No sé qué No puede soportar Ah, nomás lo tiro Chau Ah, va Fui a un portal Pero está oscuro Uhhh Otra piel Ah, ahí está, dale Ah Qué producción Ah, qué ¿Dónde me mandó esto, eh? Ah, me pegó la mano ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, ya está ¿Dónde pero está? Baja Ay, qué pedo No, no, me tiró Me devolvió Me devolvió, chaván Nooo, hueván Un pelín más bajo, hueván Y era, conchetumar Ahí sí Ah, hum Dale Dale Nooo Puta lava Qué Qué Queda El mapa Todo decente va a ser al azar Nooo, salte a la conchetumar Me agarré bastante bueno Y lo suyo No, también me fui a la Nooo, y ahora no Ahora sí Fue muy despacio Nooo ¿Por qué? Chau Puta la hueá Qué manera de cagonear Conchetumadre Seee No sé qué me está pasando Querían matar las cositas Uyuyuyuy No, la maldición Despertó No sé qué Ya Uff Casi No hay que ir saltando de uno en uno Si Nooo, me caí Point No, puta No, rein... Mira, soy... Ah, ya está Uff Había apretado el botón de reiniciar ¿Y cómo lo volviste? No, con la F O la F O la F O la F Maldita sea Igual creo que hay opciones como para... Que te... Descuenten cada vez que aprietas la F o la R Me fui Sí, sí He visto videos de golf Por eso Nooo Ay, entré y salí Así Entré ese po' weah A ver... Ah, ya Uff, alcancé justo Oh, ay qué peor Oh, rezale..... Gold, toxin, noo... Nah Ahí está Mejor la ode a poquito A ver... y ahora qué ¿Pero qué? No. No. Ah. Ah. Ah, ya. Va, era invisible por eso. Espera, ¿qué? ¡Amazing! ¡Lo hiciste! ¡Somos cuatro pibes! ¡Quien había entrado! ¡Bienvenido! ¡Tenemos el record! ¡Ah! ¡Sí! ¡De distancia! ¡Y por qué que ya a mí me dice 3 así! ¡Porque no te has entrado! ¿No te cuenta el tuyo? ¡No! ¡El mío sí me lo cuenta! ¡Pero siempre tengo uno! ¡Yo tengo cuatro! ¡Mish! ¡Bienvenidos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Bienvenidos a Levalaya! ¡Mira! ¡Nos faltan 11.016 para hacer como jugar! ¿Dónde rayos está ahí? ¿Para hacer qué? ¡Arriba en la bandera, Silo! Si no está, es como transparente. ¡Sí! ¡Hasta al medio ahí! ¡Hay una bandera ahí! ¡Tenís que llegar a la bandera! ¡Un poquito más! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Me hubiera ahí apretado! ¡Ah! ¡Yo hubiera ahí apretado F! ¡Abrite F varias veces! ¡Y ahora sigue último! ¡Eh! 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 ¡Gané! ¡Eh! ¡Bajo par! ¡Perfecto! ¡Soy buenísimo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eres buenísimo! ¡No sepa! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Cambiar level! ¿Qué? ¡Me salí? ¡A Winterlal! ¿Pero por qué se salieron? ¡Yo no me salí! ¡Yo me salí! ¡Me equivoqué! ¡Perdón! ¡Mando mi invitación! ¡Es especial! ¡El bueno! ¡Hay que invitarlo de nuevo! ¡Cierto! ¡Siempre hay que invitar al bueno! ¡Siempre hay que hacer lo mismo! ¡Yo creo que un... ¡Es meta! ¡Mero! ¡Inviten al bueno! ¡Cierto! ¡No! ¡No se puede jugar sin él! ¡Me volví! ¡Porque fue raro de repente! ¡Es para ti salgo! ¡Me espero! Es que... vi salir y fue como... Ah... ¿Será ahí? La piel es el botón rojo, el hueón apretando el botón rojo Es un desastre Es como un botón rojo ¿Te acuerdas? No hay que apretar F ¡Suscríbete al canal!